Ya ando listo viejo pa' tomar Ya ando viendo lo que se va a armar Y aquí ya no ocupamos a Charola Ya lo conocen, pues pa' que más Ya están heladas, diga compadre Y el que se duerma, que se me cuadre No andamos yo aquí, sino gastando Porque amerita, ya se la sabe Ando arreglado y andamos fiestita pa' que sepan Saquen lavadas, saquen plebitas Que esto ya empieza ¿Por qué traigo aparatos? ¿Por qué tantos carros? ¿Por qué si me miran andan preguntando? ¿Por qué traigo gente? ¿Por qué andaba armado? ¿Por qué trae los vidrios tan polarizados? ¿Por qué hay tanto loco que sigue la fiesta pa' donde me va? Suenan los corridos, sale el solecito Y así pierdo viada Ando arreglado sin mucho pancho dando la vuelta Siguen diciendo que muchos saben Y me la pelan ¿Por qué traigo aparatos? ¿Por qué tanto carros? ¿Por qué si me miran andan preguntando? ¿Por qué traigo gente? ¿Por qué andaba armado? ¿Por qué trae los vidrios tan polarizados? ¿Por qué tanto loco que sigue la fiesta pa' donde me vaya? Suenan los corridos, sale el solecito Y así pierdo viada Que así nos fuimos compasados Diego ¡Adiós, amor!